Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, ya llegó el changuito. Sí, el tema puede parecer un poco gracioso y en verdad lo es. Lo que quiero resaltar con este pasaje chusco y desconocido de la historia de México es que el burlarnos o enemistarnos con las máximas autoridades de gobierno o de algún partido político nos puede costar muy caro a grado tal de ver frustradas de manera permanente nuestras ambiciones y proyectos políticos. Ahora paso a contar esta historia. Como es bien sabido, dentro del gabinete del presidente Adolfo López Mateos existieron algunas y notorias desavenencias entre varios de sus 16 miembros. particularmente estas desavenencias se daban entre tres de ellos Humberto Romero Pérez, quien era amigo personal del mandatario mexiquense y a la sazón secretario particular durante su presidencia Gustavo Díaz Ordaz, el poderosísimo secretario de Gobernación y Raúl Salinas Lozano, secretario de Industria y Comercio y padre del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos tres personajes tenían discrepancias entre sí Bueno, también Donato Miranda Fonseca, el secretario particular de la presidencia y como ya lo señalé Humberto Romero, el secretario particular de López Mateos Estos personajes tenían discrepancias entre sí porque todos aspiraban a ser los sucesores de Adolfo López Mateos en la presidencia de la república para el sexenio 1964-1970 y sus discrepancias o desavenencias las acaban burlándose del siniesco físico del secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz haciendo comentarios mordaces a las espaldas de este Es en una ocasión cuando un comentario burlón expresado por Raúl Salinas Lozano le cuesta a este su carrera política enviándolo a la congeladora por espacio de 20 largos años Es en los primeros días de diciembre de 1958 cuando el flamante presidente Adolfo López Mateos acaba de tomar posesión de su cargo que el mandatario federal cita a una reunión de gabinete en Palacio Nacional para diseñar y discutir el plan sexenal el sexenal de desarrollo 1958-1964 Es aquí cuando llega Raúl Salinas Lozano a la antesala del despacho presidencial ubicado en Palacio Nacional y utilizando un tono sarcástico y burlón le pregunta a Humberto Romero Pérez quien despachaba a las afueras del despacho presidencial Oye Humberto, ya llegó el changuito refiriéndose a Gustavo de Azordaz En ese instante Humberto Romero con una cara de espanto le hace una seña a Raúl Salinas Lozano arqueando las cejas indicándole que el personaje por el que preguntaba estaba sentado justamente atrás de él cual no sería la sorpresa y el bochorno de Raúl Salinas Lozano quien visiblemente ruborizado trató de disculparse esbozando una sonrisa leve excusándose de la broma y solamente alcanzó a decir de manera hipócrita Hola Gustavo, ¿cómo estás? Esta broma no se la perdonaría Díaz Ordaz quien si bien estaba consciente de su fealdad física jamás permitía que otros hicieran mofa sobre ella el único que podía mofarse de su aspecto físico era el mismo esta broma y falta de respeto al secretario de gobernación le costaron a Raúl Salinas Lozano su carrera política viendo frustradas sus aspiraciones de ser él quien sucediera a Adolfo López Mateos en la presidencia de la república tal y como lo querían los empresarios e inversionistas estadounidenses quien veían en Raúl Salinas Lozano a un gran aliado en la presidencia de México ya que él era un político egresado de Harvard un tecnócrata, un conocedor de el libre comercio el libre mercado que le convenía mucho a los Estados Unidos sin embargo su burla y su comentario despectivo hacia Gustavo Díaz Ordaz lo hicieron pagar muy caro perdiendo sus ambiciones políticas muy bien amigos yo me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal Jesús Vázquez Trujillo a través de mi fanpage mitos y novedades en la historia de México a través del correo electrónico JJVT1984 arroba auloc.com a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477 24 77 110 me puede leer en los vídeos digitales Verdad en Guanacuarto con sede en Guanacuarto Capital y la otra plana con sede en Toronco Huila todos los lunes además de leerme en mi blog personal mitos y novedades en la historia de México suscribirse al canal de YouTube del mismo nombre y no se pierdan el programa del mismo nombre transmitido a través de Facebook Live todos los miércoles a las 12 horas muchas gracias y hasta la próxima semana